En carrera, ¿vamos? ¡Vamos! Segunda ronda, entonces apagamos las luces y le encendemos la luz a Darío. 50 mil pesos el juego, ¿eh? Que era el que seguía. Eso. 120 segundos, acá se trata de pasar la luz mala, de sacártela de encima. Claro, rápido. Tenés que contestar bien. Eso. ¿Preparados? Vamos. ¿Listos? ¡Ya! Dale. ¿De qué fruta se dice que tiene mucho potasio? La banana. Correcto. ¿Con qué equipo argentino se identifica? ¿Carlos Tevez? Boca. Correcto. ¿Cuánto es 20 más 16? 41. Ay, no, 36. ¿Qué tipo de infusión? ¿Puede venir en saquito o en hebras? ¿Café? El té, en realidad. Si viajas a Madrid, ¿en qué país estás? En Argentina. No, en España. ¿Qué usamos en el cuello para protegernos del frío? Bufanda. Correcto. ¡Qué gusto tiene el agua de mar! Salada. Correcto. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Eh, paso. Joe Biden. ¿Cuántos segundos hay en dos minutos? Eh, 120. Correcto. ¿Cuánto es el 5% de mil? Eh, 50. Correcto. ¿El mate se puede tomar dulce o...? Amargo. Correcto. ¿Cómo se llama la persona que vende churros en la playa? Churrero. Correcto. ¿Qué parte del cuerpo le crece a una embarazada? Eh... ¿Qué parte del cuerpo le crece? La panza. Bueno, claro, de todo, pero la panza. Sí. ¿Con qué nombre se conoce el miedo a las alturas? Eh... Paso. Acrofobia. ¿Qué ciencia estudia la sangre? Eh... Paso. Hematología. Según la Canción Popular, vamos de paseo en auto feo, pero no me importa porque llevo... Torta. Correcto. Eso. ¿De qué país es presidente? Lula da Silva. Brasil. Correcto. ¿Quién escribió el Martín Fierro? Paso. José Hernández. Sí. ¿De qué provincia argentina es propio el ritmo musical conocido como chamamé? Corrientes. Correcto. Claro. ¿Qué número de camiseta usaba Manu Ginóbili? ¿Cuándo jugaba en San Antonio Sports? 33. No, la 20. ¿En qué equipo de fútbol debutó profesionalmente Lionel Messi? Eh... Rosario. No, en... Barcelona. ¿Qué provincia argentina considera como propia y representativa la planta aromática conocida como peperina? Paso. Córdoba. ¿En qué partido del Mundial de Qatar 2022 Messi hizo el... ¡Ay! ¡Ay! Eliminado Darío. ¿Cómo le costó esa mirada? Quedó con la luz mala. Y te digo, quedan en carrera Agustina. Sí. Y el estilista capilar masculino Jorge. Muy buen look, eh. De 57 años. ¿De qué barrio, Jorge? Eh... De Avellaneda. Y la pelu... Parque Domínico. ¿Y la peluquería la tenés por ahí? Yo... Yo hago domicilio y en mi casa. Ah, espectacular. Ah, mira qué bien. ¿Sabes? De todos lados estoy. ¿Puedes ir a algo locutor? Sí. No, porque me está pasando algo con usted. ¿Qué pasó? O sea, yo leo las preguntas. Sí. Y cuando no las saben, usted dice la respuesta y dice, claro, corrientes. Claro. Y me hace reír. ¿Por qué? ¿Vos por qué la estás leyendo? Agá, sí. Pero eso es difícil. Claro, tenés razón. Y tú estás parado en tele con una luz alumbrándote que encima es la luz mala. Porque viste que... Estás jugando por 50 mil pesos. Pero porque los quiero ayudar, viste, que te sale así. Vamos a la final. Vamos, vamos.